¿Qué onda amigos? Aquí andamos, venimos llegando aquí al lago, vean ahí, les voy a mostrar ahorita el lago ahí de este lado, veanlo para allá, aquí venimos llegando, el problema aquí es de que está, vamos a comenzarlo, el problema aquí es de que está toda la orilla, está ya, este, descongelada, entonces, vamos a buscar la manera de poder entrar, creo yo, no se lo puedan ver por aquí atrás de mí, que ese sería el mejor, el mejor camino, este por aquí, oh no, vean amigos, les voy a mostrar aquí, veanme, que les muestro, vean cómo está, vean nada más, ahí pueden ver, cómo está todo el hielo, ahí está, bien descongelado, bueno, la opción sería, poner los 2x4, por aquí, pero, híjole, si está medio, medio difícil, vamos a ver entonces, vamos a ver, vamos a ver, ok, entonces, pues vamos a buscar la manera, porque de este lado, no creo que se pueda, vamos a seguirle buscando, logramos entrar, batallamos bastante, para encontrar, un lugar, para poder acceder aquí al lago, pero gracias a los, lo que ven aquí, a los, estos barrotes, se llaman aquí, 2x4, o 2x4, eso fue lo que nos hizo, poder entrar, a una pareja de americanos, que van a ver ahí, en el, en vivo de Iván, a Iván, y yo, entonces, pues, aquí vamos amigos, vamos a darle, vean nada más, ahí los voy a mostrar, vean, aquí es donde vamos, pasando justo, por aquí, eso es, acá está Iván, de aquel lado, ahí está el compa Iván, y vamos a, a buscarlos, vamos a ver, si logramos, algunos, algunos walley, Iván encontró, aquí atrás de mí, encontró un, un acceso, lo voy a mostrar ahí, a ver, de aquel lado, vean por allá, le voy a mostrar, por allá, por allá, por allá hay una bajada, alguien grita por allá, no sé si alguien, se cayó al agua, quien sabe, qué pasó allá, algo pasó, algo pasó, algo pasó, algo pasó, algo pasó, algo pasó, de aquel lado, es que alguien grito, no sé si cayó, por allá al agua, no sé, bueno, vamos a seguir, de este lado, tiene como las nueve, no, fácil, aquí andamos raza, ajíjole, no sabía esa, compa, eh, secreto de estado, no, 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 compa, no sea así, compa, no les quiera enseñar algo, algo ahí, vamos a ver, vamos a ver, cuánto hay de profundidad, y a ver si tenemos alguna marca, aquí está el compa, Iván echándole, a ver cómo está el rollo este, no, de hielo, si está grueso, y tiene que unas 10, 9, 10, fácil, vamos a ver, 31, aquí está perfecto, está bien, y ahí anda uno, estamos de buena profundidad, vamos a aventárselo, ahí a ver si les tengo una captura, aquí en vivo, vamos a ver, vamos a ver, ahí anda, un pezito hasta abajo, bueno, pues vamos a empezar a acomodar todo, aquí el compa Iván ya hizo, un hueco allí, eh, donde está, ahí lo pueden ver, luego, luego llegando, tuvimos la, nueve pies, 31 de profundidad, ay, 9 pulgadas de, de grueso el hielo, 31 pies de profundidad, y tuvo una marca, entonces, llegando, va a empezar a tirar, para ver si podemos encontrar algo, sale pues, quédense en este video, raza, pues aquí seguimos, el compa Iván ya sacó uno, pero no lo pude ver, porque, andaba recogiendo a este compa, deje de lo presento, venga, arrímese, para que salga, cabo no cobramos, aquí está el compa Elías, es otro que apoya, aquí al canal, suscriptor, y anda aquí con nosotros, esta vez, él llegó después de nosotros, nosotros anduvimos, siendo el scaurion, buscando los lugares, los encontramos, aquí hemos tenido marcas, piquetes, y de todo el rollo, a él ya se le fue también, yo ahorita uno, y pues aquí estamos, mira, que es el compa Iván, que hubo, que hubo, en la caña de quien, en la caña de quien, pero hey, en el video, iban a ver en el video, ahí dije, ahí dije, ya agarre un pez, en la caña del compa Rafa, y está llegando un puño de piques, pero el Rafa se fue, ahorita que regresa, y se separan los piques, es el Rafa, ese es el salado, ok, no pues, pues ahorita vamos a ver raza, como le digo, aquí está, miren, compa Elías, y el compa Iván, de aquel lado, y pues vamos a presentarles aquí, el rollo que traemos aquí, vamos a darle vuelta a esta cosa, ok, y si se paró el pique, desde que te dije, desde que llegó el rato, valió pistola, todo otra vez, bueno, aquí está, esto lo estoy usando, con un señuelo duro, este de aquí, lo tengo ahí con carnada también, le pongo un poquito, para que me acerquen, aquí está la del, compa Elías, tiene carnada viva, de este lado también, ¿qué estás tirando Iván? carnada viva los dos, carnada viva los dos, aquí está también carnada viva, y pues acá está, ahí le vamos a presentar, aquí está, el sonar del compa Iván, y de este lado, tenemos aquí, vean nada más, lo que se aventó el compa Elías, y se lo voy a presentar, aquí está el sled, lo preparó, le hizo esta adaptación, vean nada más, puso sus esquís, les puso las bases, trae ahí, sistema de amortiguación, se mueve todo el rollo, la verdad le quedó muy bien, ahorita lo calamos ahí en las piedras, lo bajó por las piedras, y luego aquí al hielo, y funcionando, aquí trae su casita, y pues estamos todos, vamos acá listo, pues vamos a, a seguirle aquí, que andamos, pues ahí estamos raza, vamos a seguir buscándole, y esperar por poder, presentarles algo, se pegó el compa, donde está la luz, donde está la luz, se siente grande, se ve grandecito, se siente como que se va, ahí está, mirenlo, vean nada más, el compelías, algo diferente, algo diferente, a ver compelías, su primer lobina, en el hielo, que hubo, le dije que le íbamos a hacer pescar, buen trabajo compa, no que no, gracias a ustedes, algo diferente, vamos a echarle la luz ahí, ahí para que lo vean, ahí yo el primero, ya no, vean nada más, que bonito, el primer lobina compa, que onda, pues, si, si es real, si es efectivo, este hielo o no, primera vez que derro una, algo diferente, ya salimos de, pues ya tiene su primer lobina, pues ahora si, let it go, let it grow, para que sigan reproduciendo, vámonos mire, bien tu compa, pues, ahí está, ahí se va, ahí está, no, no quiere, dice que no se va, se quiere quedar, pues ahí estamos compelías, felicidades, su primer vas, yo tardé en sacar uno de esos, más de un año, y tú mira, ya se ha falta cambiar, si, si, ya llegó, ya está el mero punto, sale pues, vamos a seguir aquí el compa Elías, ya, ya lleva su primer vas, ya está el compa Iván, y pues, vamos ahorita, a seguir dándole, el compa Iván, con el primero, no mames, por eso vinimos, no mames, me hubiera salido, me tengo, estoy en lo calientito, estoy en lo calientito, y vengo a verte, mira wey, no mames, aquí con este pinche enfriazón, y luego los coyotes que andan ahí a un lado, y este pescadito, mira, pues tienes frío, porque quieres, porque ahí está la casita, mira compa, esta cosa parece un llavero, si, más o menos, o ni pedo, si no, pues como quiera ya cuenta, ya llevas dos, me agarró a dormir, ya me estaba durmiendo ahí en la silla, bueno, vamos a darle pues, ya salió, primer walleye, pues hasta aquí el video, el día de hoy, la verdad ando todo mojado, Iván no pudo soportar, que saqué más peces que él, y me aventó al agua, pero bueno, usted es testigo no Elías, si o no, yo sé, no mientas Elías, di la verdad, pero no, pues aquí estamos también, con el compa Iván, de Pescarro Zenhook, el compa Elías, lo conocimos el día de hoy, a toda madre el vato, este, ahí nos comenta en el, en el, como se llama en el canal, y esperemos pues, seguir, seguir pescando, hacer otras pescaditas, ahorita que se puede, a ver si el otro fin de semana, pues estamos planeando algo, en la semana les avisamos, queremos ir para allá, para el lado de Live and Mail, a ver si se arma, entonces, pues pudieron ver el video ahí, está cortito, pero la verdad, eso fue lo que salió, nosotros mostramos lo que es, pero el cotorreo estuvo chido, estuvo ahí, agarrando cura a otros charros, estuvo bueno, estuvo bien, y la verdad, en la forma que estuvimos buscando, las áreas más congeladas, pues eso, llama mucho la atención, bueno, a nosotros, a lo menos a mí, yo me distraje mucho, andar caminando ahí, buscando las áreas buenas, pero, pues ahí van a ver en el video, todo lo que estaba, a la orilla, de la tercera, que andamos haciendo, y ya van a ser las 10 de la noche, ya vamos saliendo, como les digo, me caí ahorita el agua, ahí saliendo, ya ando todo mojado, pero, pues es parte del business, es parte del riesgo, ahorita, que se está deshaciendo el hielo, y pues ni modo, y pues ahí que el compa Elías, ¿qué onda? sacó su vas, sacó su primer vas, en el hielo, el primer vas, ya quebramos el hielo, con el vas, sí, sí, el vas que sacó, se le fue también por allá, donde andamos, ahí se le fueron, ahí unas dos o tres veces, se les fueron, pero es parte de la pesca, y esperamos, como les dije, seguir echando más, más pescadas en un futuro, y pues ahí lo vamos a estar viendo aquí, con nosotros en el canal, así es, bueno, sale pues nos vemos, cuídense, Dios los bendiga, ahí estamos, y pues ahí lo vamos a estar viendo aquí,